Muchas gracias al Ministro de Seguridad. En la lista de recuperados para este martes en comparación con el lunes. ¿Qué quiere decir esto? Que está generándose más casos confirmados que personas recuperadas al día de hoy. Eso sí, casos activos. Este dato hay que ponerle atención, que son los 295 personas que en este momento tienen COVID-19 en territorio nacional. Siempre, por supuesto, sigue la tendencia de que tenemos más recuperados, los 577 versus 295 enfermos en este momento con el virus que provoca la COVID-19. El tema de las hospitalizaciones también hay que retomarlo, según la información que se dio a conocer hace pocos minutos, por el Ministro de Salud, porque aumentamos una persona hospitalizada. Llevamos tres días con 17 personas. Ahora tenemos 18 personas hospitalizadas en diferentes centros médicos del país. Si además le sumamos las personas en cuidados intensivos, teníamos muy buenos números hasta ayer. Aumentamos en dos personas. Ustedes pueden ver el gráfico donde la semana, al cierre de la semana anterior, teníamos cuatro personas en cuidados intensivos. Bajamos para lunes y domingo a tres personas, pero este martes subimos a cinco personas que se encuentran en cuidados intensivos. Las edades de estas personas están entre los 55 y los 73 años, según la información oficial. Vamos a salir de las fronteras costarricenses para hablar de cómo está afectando el COVID-19 fuera del país y fuera de nuestras fronteras. Vamos a darle información. Mientras ustedes pueden ver aquí el mapa de Costa Rica, de cómo son los casos activos en este momento, cuáles son los casos que se están proyectando, mientras ponemos la información internacional para que ustedes vean lo que está pasando fuera de las fronteras. Y aquí lo tenemos porque el mundo ya llega a cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil contagios de COVID-19 a la fecha desde que se detectaron. El país con mayor cantidad de casos sigue siendo los Estados Unidos, que ya sobrepasó el millón y medio de personas contagiadas de COVID-19. En segundo lugar, subió drásticamente Rusia para tener casi trescientos mil contagios. Vean la diferencia tan marcada entre los Estados Unidos, que es el primer lugar, y Rusia, que está en segundo lugar, que tiene casi trescientas mil personas. En tercer lugar, vean quién ha subido y es justamente el primer país latinoamericano, el que tiene la mayor cantidad de casos, que es justamente Brasil, que tiene doscientas sesenta y dos mil personas contagiadas. Y ahí, esos tres países es donde se está poniendo la mayor atención por parte de las autoridades fuera de las fronteras costarricenses. Recuerde que toda esta información usted la puede ver en tiempo real en repretel.com para que usted haga el análisis de qué ha pasado en las comunidades, los cantones. Recordemos que tenemos sesenta y ocho cantones, disminuimos en uno, eso es una muy buena noticia. Son los sesenta y ocho cantones los que se registran con casos afirmativos. Recuerde que toda esta información la puede ver en repretel.com para que usted analice lo que ha pasado en los cantones y fuera del territorio nacional. Yeran, usted continúa con más información. Muchísimas gracias.